¿Cómo vas en Asuntos del Corazón? Y respondió algo que nos dejó con la boca abierta. ¡Tritísimo! Exactamente. Ella tiene cerradas las puertas del amor. ¡Ay! De plano, ¿eh? Mira. Ya trono. Tras finalizar por segunda ocasión su relación amorosa con el abogado Gibran Jiménez, Mariana Soane no desea volver a entablar una relación amorosa en los próximos meses. Una mujer como yo que trabaja tanto y que a veces no tengo ni tiempo para estar a ningún lado, no es tan fácil como ustedes lo ven. No significa que no despierte en los hombres, que alguien quiera conocerme o eso. Pero en realidad, yo si estoy saliendo de una relación, yo lo que necesito ahorita es vivir tranquila mi duelo después de una relación de dos años y medio que necesito tiempo para mí. Salir con mis amigas, con mis amigos, por ahí me van a ver con muchos amigos y con muchas amigas, porque así soy, yo no me escondo, hay que disfrutar. Pero ahorita no quiero pensar en nada de parejas, y ahorita nada de eso. Y dejó en claro que a pesar de los malos momentos, ha vivido una vida muy interesante, incluso para hacer una serie sobre ella. La verdad es que creo que he tenido una vida tan fregona, tan intensa, tan hermosa, he amado muchísimo, me han amado muchísimo, he hecho siempre lo que he querido, soy una mujer luchadora, trabajo, le deseo el bien a todo el mundo. Entonces, si hicieran una serie de mi vida, sería súper bonita. Pero la cantante huyó, tras ser cuestionada si en dicha serie revelaría a quién quiso más, si a Luis Miguel o a Adolfo Ángel, el temerario. No voy a contestar esa pregunta, porque los dos, papi, es el problema, los dos, saben que yo no voy a hablar de eso, entonces, más bien, besitos para todos. Previo a la huida, Mariana afirmó que la justicia existe, esto por la demanda que procedió en contra del ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, interpuesta por Aida Cuevas, por difamarla. ¿De qué sirve estar inventando algo? Y encima, hacer publicidad, mala publicidad, de Alberto también, y hasta hacer que la gente compre boletos, o sea, engañar a la gente, estafar a la gente, bueno, libros donde se habla, o sea, yo lo que creo es que hay una justicia divina, no voy a hablar del señor nada, porque para mí es como si no existiera, lo importante es que se están haciendo cosas, y que hay, qué bueno que entonces procedan estas demandas, ¿para qué? Para que la gente se dé cuenta que no puede nada más, venir a hablar de la vida de alguien, que ya no puede defenderse y que no está aquí. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ahí está, no quiso decir si Luis Miguel o el temerario, fueron mejores novios. Pero también, mira, la gente que conoce al temerario, dicen que es caballeroso, 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 y recordemos en una entrevista que vio Mariana, que sí fue un gran amor de su vida, entonces, digo de Luis Miguel, digamos que no se saben cosas tan positivas. Y recordemos que también en este reality con los de reyes, Alessandra Solto, que tuvo su romance con el temerario. Con el temerario, sí, claro, Verónica Castro. Verónica Castro, te digo, el temerario arrasó con pura guapa. Y todas decían lo mismo, que es un hombre sumamente caballeroso, detallista, lo que una mujer busca básicamente, que la traten bien, que la traten bonito, y pues qué lástima que terminó esta relación, porque se veía ella muy contenta, pero a veces el trabajo. Pero como dice ella, el trabajo estar aquí a un lado, las giras, el público, ella que es tan entregada al público, que se va a grabar videos a todos los estados de la República, que está aquí, que está allá. El que hizo en Acapulco está espectacular. Entonces me imagino que no es fácil ni para ella, ni para su pareja andar en todos lados, ¿no? Sí, claro, pero bueno, ya llegará Mariana, ya llegará, está guapísima. Porque te aseguro que hay una fila kilométrica de propuestas, y de galanes, que quieren estar ahí rodeando el amor a Mariana. Y mira que a diferencia de muchos famosos, que se enamoran de una semana a la otra de otro, ella dice, me voy a tomar mi tiempo, que creo que es bien importante. Oye, tenemos a papá. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.